La línea invisible se estuvo desarrollando durante unos cuantos años, yo no sé si 5 o 6 años y pasó mucha gente por ahí. La idea original era de Abel García Roure y después entraron varios guionistas y en la redacción final ya fueron Michel Gastambide y Alejandro Hernández quienes hicieron el trabajo. Yo me incorporé, apoyé toda la parte que ya ellos tenían muy avanzada en el sentido de que nos centráramos en los personajes. Toda la cuestión documental o la cuestión de ETA o el mundo político, etcétera, para mí era importante desplazarlo a una especie de telón de fondo, es decir que lo que estuviera en primer término fueran las emociones y los itinerarios emocionales. Para ahondar en algo que me parecía fundamental en esta historia, como en todas, que es el hecho de que son las motivaciones primero, lo que hay detrás de las personas, lo que generan todo tipo de conflictos. El cine se nutre de la individualidad, del comportamiento de cada personaje y ahí es donde nace la identificación del espectador, en cómo se relaciona con ese personaje. Sin eso sería imposible la emoción ni la explicación. Mi aportación sobre todo fue profundizar en ese sentido. Tenemos que encontrar gente que esté dispuesta a darlo todo, a renunciar a todo. Hay que hacer algo con estos fascistas, enfrentarse a ellos. ¡Se acabó la fiesta! Los rodajes de época tienen algo muy complejo y además, curiosamente, me parece que es más complicado rodar una serie o una película ambientada en los años 60 o 70 que una ambientada en la época medieval. Hay muchas ciudades que se conservan en el estado que tenían en la época medieval. En cambio, hay muy pocas cosas que se conservan de los años 60 o 70. Esto lo he visto con las dos series, tanto con el día de mañana como con la línea invisible. En los cascos viejos, los cascos antiguos de las ciudades, ya no hay aceras. Entonces, ha habido que inventarse las aceras. En algunos casos ha habido que hacer unas aceras de cartón-piedra o ha habido que hacerlas en postproducción. Tanto en una serie como en la otra, yo creo que eso se puede apreciar en el resultado. El equipo de arte, de dirección de fotografía, de vestuario, son los mismos. Son Yurex Miquel, son Marc Gómez y son Mercé Paloma, quienes han estado a cargo de darle esa credibilidad que me parecía fundamental, junto con el trabajo de los actores. Me parecía fundamental que lo que viéramos fuera creíble y nos trasladara realmente en aquella época. El equipo es decisivo, es un tómbico pero es una verdad como una catedral. Que estas personas son las que hacen eso posible. Documentación. Me parecía fundamental dedicar un capítulo a contar la historia de este hombre que llega ahí, que es Pardines, que llega buscándose la vida y con su historia personal. Y que fuera, para mí era un poco referente, valga todas las distancias al ladrón de bicicleta. Es decir, una persona en la que nos centramos para construir el relato y que se está buscando la vida desde lo más básico. Es guardia civil pero está completamente desligado de todo significado ideológico o de lo que supone. No entramos a valorar esa cuestión. Y es una persona que trabaja, que tiene sus sueños. Nos parecía fundamental centrarnos en cómo lo está viviendo él y cuál es su evolución, cuál es su forma de vivir las cosas en ese mundo que le ha tocado. Un inmigrante, ¿no? En definitiva, ¿no? Un inmigrante trabajando de guardia de trágico. Si alguien quiere quedarse fuera de esta decisión, y os lo digo de verdad, sin ningún tipo de presión, es mejor que se retire ahora. ¿Chiqui? ¿Chiqui qué? Bueno, pues ha sido una experiencia fascinante. Ha sido trabajar con un equipo increíble, metidos también en una cápsula, también ha sido, ¿no? En el País Vasco durante siete meses y pico. He conocido de la manera que se conoce cuando uno está rodando, de que se conocen los lugares y a la gente, ¿no? He conocido, he tenido la suerte de compartir y de disfrutar de muchos momentos y de muchas relaciones muy, muy intensas. Si lo tuviera que resumir diría que es muy, muy complejo todavía lo que queda por resolver allá arriba. O sea, yo creo que no deja de ser una tragedia lo que se ha vivido y hurgar en todo lo que representa una tragedia es algo que da mucha pereza, da una pereza emocional tremenda, pero al mismo tiempo ese movimiento de pereza, de quererte alejar, también implica otro que es de no poder evitar acercarte, ¿no? Entonces, nadie quiere hablar de ello, pero nadie puede dejar de hablar de ello. Este dato te dice que es un material que está muy vivo, ¿no? Y que está muy... que está pidiendo alguna manera que sea contado, que sea narrado. Tenemos pensado hacerlo de madrugada cuando esté cerrado. Bien. Bien. ¿Quién viene conmigo? Chema. Tú conducías moto, ¿no? Hombre. Tengo que ocurrirme las espaldas. Bye, bye. Contábamos con el hecho de que iba a ser muy polémica. El material es un material muy complicado, ¿no? Y lo teníamos claro desde el principio. Es decir, estás hablando nada menos que de ETA en un país que somos los reyes del tabú. Y digamos que la memoria y hurgar en la memoria no es nuestro fuerte, ¿no? Hurgar en la memoria, incluso en la más reciente, cuanto más reciente, peor. La recepción ha sido fantástica. Ha tenido un nivel de audiencia impresionante. También el momento en el que se ha estrenado probablemente ha colaborado. Vamos, sin duda, ha colaborado para que la audiencia fuera mayor. Pero lo que más nos alegra es el hecho de que la fidelidad a la serie, la gente que ha visto desde el primero hasta el sexto capítulo, es muy elevado. Voy por encima de lo que suele ser habitual en estas series. Gracias. 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 Gracias.